Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a los ejercicios de la última semana del curso en los cuales vamos a trabajar con figuras. Como ya os he comentado en todos los ejercicios, es absolutamente obligatorio para poder corregir los ejercicios que entreguéis el fichero .tex, el fichero fuente de Leitech. Si entregáis solamente el fichero en PDF no se corregirá el ejercicio. ¿De acuerdo? Porque no se puede saber si realmente se han asimilado los conceptos y si se ha hecho ese fichero PDF de manera correcta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entregad siempre el fichero .tex. En el caso de las figuras, además, tenéis que enviar los archivos que habéis empleado para generar las figuras. ¿De acuerdo? Porque si no, yo no puedo compilar el documento, ¿vale? Y no os lo puedo corregir. Por lo tanto, dos elementos que tenéis que entregar, fichero .tex y los archivos con las figuras. Bueno, pues estos ejercicios son bastante sencillitos. Como siempre, se entiende superado la tercera semana del ejercicio de las figuras en caso de que hayáis resuelto de manera correcta la mitad de los ejercicios. Bueno, el primer ejercicio es muy simple. Es simplemente utilizar el paquete Graphics y colocar una figura. Puede ser esta que aparece aquí. En el Moodle vais a tener este tipo de archivos, ¿vale? Pero podéis colocar cualquier figura que queráis vosotros, ¿vale? El ejercicio no se basa en la figura, sino se basa en saber colocar una figura, con lo cual podéis colocar cualquiera que vosotros tengáis. El siguiente ejercicio es colocar una figura con una leyenda, ¿vale? Como aparece aquí en el ejemplo. El siguiente ejercicio es colocar figuras en tablas. Tenéis que realizar una tabla 4x4, ¿vale? Y colocar una figura en cada una de las celdas de la tabla. Las figuras que vosotros queráis. Trabajamos con el paquete Graphic, en el cual podéis colocar, tenéis que colocar una figura rodeada de texto, ¿vale? El texto que vosotros queráis. Paquete Subfigure. Colocáis tres figuras. Podéis colocar dos figuras, podéis colocar cuatro, las que vosotros queráis, pero de manera que queden de esta forma. Con la figura, con las leyendas A, B, C, ¿vale? Las figuras que vosotros queráis. Vale, bueno, pues nada más. Un saludo a todos y mucha suerte con los ejercicios de la tercera semana. Y como siempre, cualquier duda que tengáis, cualquier problema, os recomiendo que hagáis uso del foro que aparece en la plataforma Moodle. De esa manera se puede resolver la duda que tengáis vosotros y todos los compañeros del curso van a tener acceso a la misma duda que a lo mejor también les ha surgido a ellos. ¿De acuerdo? Pues un saludo a todos desde Suecia y nada, mucha suerte con los ejercicios. Hasta luego. ¡Hasta luego!